está corriendo este programa que tenemos está en Java, pero vamos a arrancar nuestro proyecto sobre PHP, entonces le doy File New, vale, no les debe aparecer, acá son los accesos directos de los lenguajes que estén trabajando UML, PHP, Arduino Android, como en este caso no creo que les aparezca el acceso directo se van a Other y en Other le dan un cliccito al darle clic por acá nos va a aparecer una línea extensa de distintos lenguajes, distintas aplicaciones, distintos programas que podemos usar partiendo de los plugins que hayan integrado a Eclipse, como en este caso estoy dirigiéndome a hacer proyectos PHP puedo escogerlo desde aquí o si no les aparece todavía el acceso rápido podemos expandir General, bueno mentira sin General no podemos expandir por acá nos aparece también proyectos PHP PHP, Java no proyectos Java X tampoco, mírenlo acá tenemos los proyectos PHP, vale entonces de acá ¿cierto? me interesa hacer ¿qué? un proyecto clase no interfaz no un archivo tampoco por ahora me interesa hacer eso un proyecto ¿vale? si notan al lado izquierdo donde estoy señalando se está abriendo se está abriendo el explorador de proyectos este es el explorador de proyectos cosa distinta de el Package Explorer cosa distinta del Package Explorer le voy a dar cancelar por ahora y voy a notar que acá al darle en Windows puedo abrir distintas interfaces le doy en Windows y puedo por acá abrir perspectiva o abrir perspectiva ¿si? puedo abrir una perspectiva tipo PHP ¿vale? o desde Windows también puedo ver ¿cierto? si quisiera puedo ver el Outline la consola las funciones de PHP los proyectos en línea el Project Explorer que es el que se está viendo acá Project Explorer mírenlo lo tenemos acá el Project Explorer ¿vale? y no siempre se usa el Project Explorer muchas veces también pueden usar el Package Explorer entonces miren que acá también se puede estar viendo el Package Explorer ¿vale? para el caso de PHP si se utiliza el Project Explorer y el Project Explorer ya vuelvo a referencial se saca desde perspectiva abrir perspectiva other y buscamos Project Explorer ¿vale? por acá buscan donde está Project Explorer si no está por acá le cacharrean empezamos a cacharrear empiezan a cacharrear hasta encontrar nuestro Project Explorer no hay problema ahí vamos cacharreándole hasta que nos aparezca el Project Project Explorer no Package Explorer ¿vale? bueno entonces en este caso voy a cerrar todos mis proyectos que tenía anteriores ¿vale? voy cerrando todos estos proyectos con Control W los puedo ir cerrando más rápidamente ¿vale? y ahora si me quedo acá si estaba minimizada digamos que estaba minimizada acá está el Project Explorer la mano izquierda la mano izquierda está la carpetita le pueden dar click pero queda como visible pero no 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 queda como a término indefinido entonces tenemos que darle desde aquí para que ya se incluya a la perspectiva hay acá incluida si la quieren maximizar minimizar si la quieren maximizar minimizar quitarla ¿vale? está desde aquí ¿bien? entonces ahí no está todavía incluida pero acá ya está restaurada File New New que? si no tienen el acceso directo de PHP no se preocupen por acá se van a Other vamos a Other y en Other ¿vale? entonces vamos a buscar todos desde Generar porque puede ser que no tengan el acceso PHP entonces me voy por acá desde General a buscarlo ¿vale? entonces desde aquí me voy a buscarlo en Generar no aparece no, no me apareció por General bueno vamos buscando el acceso por ahí que tenga sobre proyectos PHP Git proyectos Git no proyectos Java no proyectos Java XB tampoco ¿vale? entonces por acá vamos buscando ¿cierto? ¿dónde está el PHP? listo acá está el PHP lo expandimos y por ahora yo quiero ir haciendo mi proyecto PHP entonces lo sombreo y le damos Next ahora le vamos a dar el nombre del siguiente proyecto entonces va a ser proyecto la anotación por lo general en PHP viene sin guión piso cuando ustedes están desarrollando sus páginas de PHP deben estar sin el guión piso porque va a provocar problemas en los en los desde los navegadores es mejor que venga sin la anotación guión piso por ahora como estoy creando tan solo la carpeta del proyecto lo voy a dejar con guión piso proyecto guión piso coloquemoslo prueba piloto proyecto proyecto prueba proyecto prueba guión piso PHP ¿listo? entonces ya estoy generando mi proyectico ¿vale? proyecto prueba le puedo dar Next Next y final ¿listo? entonces por ahí ya en la carpeta del Project Explorer me apareció ¿quién? proyecto prueba PHP deben saber ustedes donde tienen su carpetica de instalación del Workspace estén trabajando en Sublime estén trabajando en Visual Code o estén trabajando en Eclipse Explorer para eso recomiendo vayan abriendo ¿sí? por acá su barrita de Windows y en el explorador de Windows ¿vale? vamos a buscar las rutas donde están los proyectos ¿vale? por ejemplo para Eclipse entonces para Eclipse ¿dónde voy? me voy a este equipo C usuarios y el usuario que ustedes tengan por defecto que estén trabajando desde sus computadores para este caso es Migue ¿vale? y en mi caso yo como también quiero que ustedes aprendan a trabajar todos los que son sus carpeticas de configuración para intercambio de información ¿cierto? Git y GitHub entonces Git me la propuesta es que desde su usuario hagan una carpeta generar genérica un Workspace generar ¿con qué objetivo? dentro de la carpeta Workspace generar viene la carpeta Git para compartir archivos y dentro de esa carpeta Git ya vienen los archivos que estén desarrollando en el IDE puede ser Android Studio Projects Arduino Eclipse Deadwinds Projects para que dentro de esa tenga su carpeta Git y pueda tener todos los recursos que esté trabajando y pueda estar subiéndolos a sus GitHub su repositorio la idea la idea es que al abrir el explorador de sus archivos ¿vale? tengan un Workspace General sea indistintamente el IDE con el lenguaje de programación indistinto entran a ese Workspace General y tienen su ruta Git para que dentro de su ruta Git puedan trabajar distintos proyectos ya sé que mi ruta de Eclipse como es el que trabajo más entonces desde aquí lo puede estar ruteando para mi Eclipse la verdad cuando ustedes se acostumbran a trabajar en paralelo con distintos IDE van cogiéndole como el orden casi todos tienen un mismo estándar se van a diferenciar de pronto en algunos menús entonces si acá lo quieren redireccionar desde acá lo voy redireccionando mi Workspace la idea es que el Workspace de mi Eclipse se quede bien direccionadito ¿bien? entonces queda por acá se está abriendo nuevamente ¿vale? espero la no se dañó como que también la configuración preferencias generar expando generar apariencia quiero que quede en modo Dark no sé por qué se me dañó ahí resetear nuevamente entonces toca resetear nuevamente después de hacer la configuración del modo Dark se está reseteando está arrancando en segundo plano en la pantalla de abajo ¿listo? ya sube el Eclipse y a ver si se redireccionó bien está redireccionado bien en este caso todos los ID's tienen que redireccionarlo su Switch Workspace entonces miren no tenemos a ver si quedo bien direccionado o no quedo en la ruta para mi caso usuario mi usuario que es Miguel Workspace generar y entre Workspace generar tengo mi carpetita git o github para poder subir a la nube mis proyectos con Eclipse Workspace ahí está bien direccionado ya mis rutas de desarrollo ¿vale? de usuarios migue por ahí decía que era Workspace general y en Workspace general todo lo que viene con git le vamos a ver si en Eclipse Workspace tengo mis proyectos ahí parece que están mis proyectos coloquemosle ver y enviar detalles ¿vale? parece que están todos mis proyecticos ¿vale? acabo de crear un proyecto que era proyecto guión piso prueba php míralo acá está si vemos la fecha hombre aquí tenemos un poco la lupa otra vez si vemos la ficha de proyecto prueba php debe estar la fecha de hoy que es 28 ¿cierto? a las 10 y 26 y son las 10 y 38 hace 10 minuticos si yo entro acá proyecto prueba yo no he hecho ningún archivo desde Eclipse ¿cierto? si entro ahí por ahí unos archivitos que me va a direccionar sobre Eclipse de información de Eclipse pero no hay hecho hasta el momento ningún proyecto de php por mí ustedes pueden estar en Windows y le pueden haber dicho en mostrar que no se vean los elementos ocultos yo trato de que siempre se vean para ver qué es lo que tengo por debajo de cuerda ¿si? por ahí generado que me está generando Eclipse para que lo entiendan si vemos esta carpeta mire que se ha hecho una carpeta Eclipse.php los core preferenciales de Eclipse para php y los WST comandos projects para Eclipse con php dentro de las propiedades como notamos antes yo reedigí mi workspace y al dirigir mi workspace también tengo que importar todos los proyectos que tengo en la carpeta del workspace ¿vale? en la carpeta de mi workspace entonces tengo que como que traer todos esos proyectos que tengo en los archivos del workspace ¿vale? entonces por acá tengo que seleccionar todo lo que está en la carpeta de mis eclipses todo lo que está acá ¿si? todo lo que está en mi carpeta para que se vayan viendo Eclipse de workspace seleccionar la carpeta ¿vale? ahí ya me trajo todos los proyecticos tengo todos los proyecticos ¿vale? sumar los proyectos y de trabajo settings bueno démosle así finish a ver si ya se traen todos los proyectos que están en mi Eclipse de workspace ¿vale? ahora si tengo por acá todos mis proyectos inclusive me aparece que la carpeta Eclipse de workspace tiene un error porque por acá hay un proyectico que tiene un error Matrix 2 tiene un error y Matrix prueba tiene un error como por hacer una función de si está sirviendo los proyectos acá quiero correr cualquier proyecto vamos a correr cualquier proyectico de estos a ver si es de Java esto está corriendo o no corramoslo si ahí está corriendo desde Java los proyectos están corriendo ¿vale? entonces bueno es de Java cierro los proyectos esto no es Java no tiene nada que ver con Java y ahora si voy a ver mi project explorer del proyecto que estamos generando como prueba que es proyecto entonces se llama proyecto prueba PHP se me olvidó listo como literalmente se me olvidó entonces ya sé que es proyecto prueba PHP entonces a este a este es este no es este que ya lo había hecho antes si entonces a este es el que le voy a hacer que a este le doy clic derecho y a este le voy a hacer el acá notamos están las librerías de PHP si notan están las librerías de PHP 7.4 y están las librerías dentro de las librerías del PHP están los core y también están los pad estas carpeticas que veíamos acá son las carpetas que se ven desde acá entonces si entramos son estas carpetas que se están viendo miren acá estas carpetas si las estamos viendo por acá cuando entramos desde el explorador de Windows ¿vale? son las que estamos viendo por acá ¿vale? entonces vamos a crear ya nuestra primera carpetica nuestro primer archivo ¿cierto? PHP entonces para crear nuestro primer archivo ¿qué vamos a hacer? señalamos el proyecto clic derecho new new y en new nos vamos a order ¿vale? ¿qué voy a hacer? me voy donde está lo de PHP todo el material de PHP lo expando y ahí voy a crear que es un file un archivo PHP si notan cuando lo crean viene con la línea con la inicial P ¿vale? con la inicial P entonces vamos acá señalándolo van trabajando también en HTML sería el index .html ¿sí? pero acá vamos trabajando con index .php si quieren vamos también a Bindol avanzado vamos acá a charrearle si hacemos algún error pues mejor nos equivocamos acá listo index le damos next ¿vale? template quieren usar quieren usar un template de HTML ¿sí? para PHP si queremos usar un template ¿vale? si ustedes tienen su propio template desde acá PHP templates pueden subar o importar sus templates que tengan sus templates favoritos sus templates desarrollados con HTML hasta CSS los pueden estar metiendo acá e importándolos si los quieren importar sus templates ¿vale? por ahora no voy a importar ningún template y que ellos pues se utilice este template para mí está bien ¿vale? le damos finish ¿vale? entonces ya si notamos este es el espacio de trabajo este va a ser nuestro espacio de trabajo y en nuestro espacio de trabajo al señalarlo pueden hacer varias cosas señalan su pestañita le dan clic derecho y podemos hacer un detach ¿listo? ojo con eso entonces podemos señalar la pestañita le damos clic derecho y hacemos un detach ¿qué es un detach? miren que usted va a trabajar solo el área para echar código nada más y aquí puedo hacer un detach esto lo podría estar pasando a otras pantallas ¿ven? y esto le permite tener mayor área de trabajo mayor área de trabajo ahora en su área de trabajo si tú le das control más más vas a tu área de trabajo y le das control más más pero más más de tu teclado ¿vale? control menos menos el código lo minimizas control más más el código lo expandes y eso ¿para qué les va a servir? si usted está trabajando en línea con varios con un equipo de desarrolladores desde digamos que desde el área virtual área en un ambiente a distancia en una empresa les van a decir no amplíeme la línea de código o minimíseme la línea de código ¿vale? porque no vemos bien en trabajo colaborativo no se está viendo el código ¿vale? entonces ¿con cuál fue? control más más desde desde las líneas de de sus caracteres alfabéticos no es de la línea de teclado numérico que tenga en su teclado entonces vamos empezando ya con nuestro código index acuérdense que desde acá está el project explorer nuestro project explorer a trabajar aquí en la parte de abajo podemos tener la línea de consola si la quieren trabajar inclusive su eclipse también puede trabajar internamente con navegadores que ustedes propongan por defecto le pueden colocar chrome, chromium el navegador que ustedes quieren por internamente pueden trabajarlo desde eclipse ya estoy cerrando la puertica y acá estoy abriendo la puerta para que entienda al compilarse mi programa que estoy utilizando qué lenguaje php minúscula class y el nombre de la clase inclusive no solamente este id tiene esto ustedes pueden estar con su pleno en text o con visual code y la idea de trabajar esto es que ustedes puedan tener como una mayor profundización no aprenderse la sintaxis pero sí que puedan manejar bien su id y con su id les puede ayudar a que sin aprendérselo pues van colocando una clase que es class mire class me da el ejemplo class nombre de la clase tiene que tener una puerta de entrada y su puerta de cierre y por acá la sintaxis que quiera echar a la clase vale a la clase listo te da acá la clase si tú desde aquí le das tap si le das tap te aparece un ejemplito pequeño mire entonces otra vez voy a hacer voy a borrar todo esto le doy c l y ya el me auto ayuda diciéndome bueno usted está proponiendo sintaxis de clase clon clonación si o otros elementos no lo que yo quiero hacer es una clase la puedo sombrear le das tap y te vas a los ejemplos que él te propone él te propone estos ejemplos ah bueno class listo entonces class como él me decía tiene que colocarle un nombre si pongámosle así como él dice class guión piso name vale y él cuando me propuso los ejemplos me dijo tiene que tener puerta de entrada y puerta de cerrada puerta y puertica listo ya ahorita doy respuesta al que me levantó la mano deme un momento espere un momentico ahora los que venían trabajando Java la idea de iniciar Java es que se generen patrones de comportamiento políticas de programador para que ustedes generen un código más limpio con buenas políticas la idea de esa generación es que usted pueda empezar ya a tener por ahí buenas políticas entonces la idea es que ustedes respeten siempre sus tap vale que vayan respetando sus tap queda mejor que usted entienda acá ah bueno tengo la puerta de inicio y de cierre de la clase si el método de la función ah bueno lo puedes estar dejando acá o su PHP también respete los tap vale vaya respetando sus tap es una buena propuesta si para cuando vaya a ver cuál donde está abriendo el lenguaje PHP y donde lo está cerrando y acá donde está abriendo su clase y donde lo está cerrando si estamos todos estandarizados ustedes mismos pueden darse cuenta ah en la línea 5 hay que ayudarme con el menú de ayuda autoayuda para no aprenderme esto de memoria le doy F U N función vale y allá le doy tap vale y allá le doy tap entonces ya me está diciendo acá como puede ser mi autoayuda le puedo estar hasta enter vale hay una forma que tú le das enter para que esto mismo que tienes lo lleves al código vale ojo noten acá también hay un control space si ustedes quieren ver los ejemplos le dan control space o tap vale hablar una acción se está ejecutando una acción hablar un verbo un verbo en infinitivo para su método o función en particular miren que se abrió toda esta linecita esa línea me indica que el método o función va hasta esta puerta ojo con eso porque con eso ustedes se van a ayudar si tiene muchas líneas de código y le falta una puerta entonces borré la puerta y como borré la puerta de cierre al tocar acá ya no me está saliendo la línea me está diciendo bueno y esta puerta está abriéndose y donde está cerrándose me falta una puerta listo ahí ya está mi puerta vale cuando tienes muchas líneas de código son buenas esas ayudas vale quitemos vamos a crear una variable signo enumerar llamada persona con p minúscula y la vamos a instanciar entonces la vamos a instanciar le vamos a dar igual y la instanciamos vale le instanciamos a la clase que p mayúscula a mí me gusta normalmente que si voy a hacer una clase dale class guión piso y el nombre de la clase así las hago yo vale otra clase entonces esta es la puerta de abertura de la clase esta es la puerta de cierrar la clase vale por acá tenemos este este tratamos de quitar este espacio para que quede más limpio y aquí abajito vamos a hacer nuestra objeto nuestro objeto vamos a crear la variable persona vale y la voy a instanciar que viene de que clase que viene de la clase persona que viene de esta clase persona acá que viene de la clase persona y no le voy a enviar atributos acá eclipse hasta creo que los otros tutoriales me van a decir que la variable no se está usando cuando te sale acá en amarillo en amarillo con signo de admiración te está diciendo está bien hecha pero no la está usando para que la coloca le está diciendo es que no la está usando hecho tap descripción es una salida de uno o más strings ojo con eso que ya me va ayudando strings yo no necesito aprenderme esto de mi memoria si parámetros tiene que tener un string si el nombre de la variable para sacar miren ahí te está dando el menú de autoayudar evitar errores yo prefiero coger desde acá la copio y la pego acá si para estar evitando que cuando usted va a digitar signo pesos persona por ejemplo le di persona con p mayúscula ya generé un error si me confundí con la clase le coloqué p mayúscula y ya generé un error pensando que era esta variable del objeto si prefiero como que coger control c y pegarla ahí para editar un error vale listo le va a enviar esa variable entonces le vamos a enviar una variable que es llamada nombre me voy acá acá está la variable nombre acá yo estoy declarando el atributo pero no lo inicialice entonces coloquemos declaré atributo declarar atributos e inicializarlos pero comillas y ahí le vamos a asignar pero vale entonces a la variable nombre o sea que ya por acá cuando estoy imprimiendo el objeto que he creado que es persona desde aquí ya puedo estar enviando que creamos e inicializamos que es nombre míralo y ahí me aparece me aparece le doy doble clic y ahí ya me apareció y coma esto también es punto y coma listo control s guárdalo listo entonces míralo inclusive me está diciendo que pasa como así entonces a nombre cierto se le está enviando a el objeto que creó persona que es de la clase persona con p mayúscula